Enamorándonos, uno de los grandes programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los integrantes de la emisión llena de amor y esta vez fue el turno de una flechada de causar revuelo en televisión. La temperatura se elevó cuando la cuenta de Instagram Todo Enamorándonos publicó una grabación en la que se logró apreciar a una flechada moviendo el bote en toda su extensión, robando más que la mirada de los presentes. En el vídeo se vio a la flechada bailando con un diminuto vestido en tono rosa con el que dejó entrever su ropa interior blanca, al punto de enseñar hasta las nylons mientras los demás concursantes aplaudían su candela. La publicación de la chica interesada en formar parte del programa Enamorándonos fue acompañada por la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de la flechada que casi enseña las Nalge a la cámara? El post sobre la flechada dando lo mejor de sí frente a todo recolectó más de 5.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de una hora, un ejemplo de que los actos limitinosos llaman la atención de los cibernautas. Las reacciones se presentaron como una avalancha y algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con la forma en la que la flechada se presentó en Enamorándonos, mientras que otros internautas disfrutaron del panorama proporcionado por la mujer mientras se agachaba. Enamorándonos es una de las importantes emisiones de TV Azteca, en la que diferentes jóvenes buscan a su media naranja a través de citas, sin olvidar divertirse con los juegos realizados en el programa. Fotografía, Instagram, arroba todo barra baja enamorándonos barra baja, con información de todo enamorándonos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.